Como todas las semanas conversamos con Jenny Acevedo, el titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Pero antes de ver el material, saludamos a Héctor Romero y a Elcita Josefina Romero, que cumplen años hoy domingo, 3 de abril. Estamos viendo el curso de Estética Corporal. Este es un curso que ya arrancó hace un mes aproximadamente. Es un curso de nueve meses de duración. Estamos viendo la parte teórica de este curso porque son cursos con teoría y con práctica. En el transcurso de este mes, ¿qué han aprendido? ¿Qué le han enseñado a ustedes? Toda la anatomía y fisiología de la piel, que es la herramienta fundamental con la que vamos a trabajar y hacer algunos tipos de exfoliaciones corporales. Lo interesante es que se completa el cupo, empieza el curso y ya se escribe para uno nuevo. Exactamente. Ahora ya estamos arrancando otro curso de Estética Corporal el día miércoles 13 de abril de 17 a 20 horas. Todavía quedan vacantes. No así en el curso de masajista profesional, que todavía no arrancó el día 5 de abril y ya está completo. Entonces estamos, digamos, incorporando gente a otro curso que inicia el día lunes 18 de abril de 17 a 20. Entonces, masajista, éxito rotundo, no empezó el curso y ya se completó el cupo. ¿Por qué este éxito? ¿Por qué este poder de convocatoria? Y realmente la gente se da cuenta, sabe elegir el lugar, analiza, ve y realmente estamos, largamos a la calle gente totalmente capacitada para trabajar. ¿Y quiénes vienen? En realidad vienen conocidos, amigos de esas personas que están acá afuera ya trabajando, que salieron con el certificado del centro de estudios. No es lo único que empieza la semana que viene. No, estamos también arrancando el curso de peluquería el día jueves 14 de abril de 14 a 17. ¿Y maquillaje? Maquillaje sí o sí empieza el día martes 5 de abril de 14.30 a 16.30. Maquillaje profesional. Es un curso de seis meses de duración. Es muy importante porque ya las chicas ya salen trabajando, o los muchachos porque hay alumnos también. El profesor es Daniel Pachela, realmente muy buen profesional del área. Él es estilista y maquillador profesional. Realmente todas las personas que fueron alumnos de Daniel Pachela están trabajando en distintos medios de comunicación, incluso con los distintos tipos de maquillaje. El profesor es Miguel Pachela, ¡acSpace!